Hola, soy Mark, y hoy en día voy a decir cómo estudiar las lenguas. También te voy a decir 6 cosas que puedes hacer si puedes aprender diversas lenguas. ¡Empecemos! Bueno, primero de todo, deciros que muchas gracias al equipo de Supercurioso por invitarme. Y soy Mark del canal Make Aventuras, un canal en el que te intento dar consejos para aprender muchas lenguas diferentes y para seguir el camino que yo he seguido. Vamos a empezar con la primera de las cosas, el primer hábito que os recomiendo hacer y que es uno de los grandes errores de la mayoría de gente cuando aprende un idioma. Priorizar aquellas palabras que pueden ser importantes para ti. ¿Qué pasa en las academias? Vas ahí y te dicen, vale, ahora aprenderemos las frutas. Vale, perfecto. Aprendes una fruta, aprendes otra fruta, pero después empiezas a aprender frutas que no sabes ni en tu propio idioma. Con lo cual, lo que yo os recomiendo es aprender esas palabras que realmente son importantes para ti. Pues por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y después vas ampliando, vas ampliando, vas ampliando con esas cosas que son importantes y no vocabulario al azar que quizá después no va a ser tan útil para ti. Después, el segundo consejo que os recomiendo hacer es practicar con algunas apps. Por ejemplo, hay Duolingo, que es gratis, hay Babel, hay Busuu, hay muchas apps diferentes que puedes utilizar. ¿Y por qué yo creo que aprender con aplicaciones está muy bien? Por el tema de repetir cada día, repetir cada día. Estas apps son muy buenas haciendo que cada día estés enganchado a hacer alguna cosa con esas apps y yo creo que es perfecto. Por ejemplo, el italiano lo aprendí sobre todo con Duolingo, aprendiendo cada día, cada día 10 minutos, solo 10 minutos, pero estuve cada día 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Y al final, puedo hablar italiano bastante bien gracias a esta aplicación. Así que este sería el segundo consejo. El tercer consejo es algo que apliqué yo cuando estaba en China y cuando quería aprender vocabulario en chino, que es bastante difícil. Pero, ¿qué es lo que hacía? Decía, vale, hoy me voy a aprender esta palabra. Me la apuntaba, por ejemplo, plátano. Yo quería ir a comprar plátanos y siempre me pasaba que no sabía la palabra de plátanos. Me apuntaba la palabra Shen Ziao. Aquí va Shen Ziao y también el carácter. Y de vez en cuando lo iba mirando. E intentaba aplicar esa palabra el máximo de veces al día que pudiese. Por ejemplo, iba al supermercado. Iba después, yo qué sé, le comentaba a algún amigo de que había comprado plátanos. Me da igual. Pero lo importante era practicar esa palabra al menos 3 o 4 veces e ir mirando ahí la palabra todo el día. Y al final, este truquillo, que es muy sencillo, me iba genial para aprender esa palabra en concreto. Y ya no se me olvidaba nunca. Como estáis viendo, todos los truquillos que os voy enseñando son truquillos muy fáciles y muy divertidos de hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que aprender idiomas debe ser algo apasionante. Debe ser algo divertido. Por eso, ahora, los que van a venir ahora son aún más apasionantes. Y el cuarto sería ver series, ver películas en versión original. Por ejemplo, si vas a aprender inglés, es genial. Tienes un montón de series, un montón de películas para ver en versión original. Pero también hay algunas películas en francés, en italiano, en chino. En cualquier idioma hay películas para ese idioma. Y otro consejillo bastante alineado con el tema de películas y series sería el aprender... Canciones. El mirar una canción que te guste mucho, intentar traducirla, intentar aprenderte la letra. Y esto es algo que yo hice con el chino, ya que me aprendí algunas canciones chinas. Y después, era el rey de China. Todo el mundo estaba alucinado porque decía, madre mía, ¿cómo es que sabes esta canción? Lo primero que hacía cuando conocía a alguien chino era cantarle la canción. Y quedaban ahí, ostras, no puede ser. ¿Cómo es que sabes esta canción? Así que yo creo que es algo que está muy bien, tanto para aprender el idioma, como también para integrarte mucho mejor en esa cultura a la que vayas a ir. Y después, el último consejo, el sexto consejo, el sexto hábito que os recomiendo hacer es... Usar ese idioma, hablar ese idioma y puede ser haciendo intercambio de idiomas. Hay muchas formas diferentes de hacer intercambio de idiomas, Así que las he recopilado todas en un vídeo que tengo en mi canal. Así que si queréis, os podéis pasar por él. Si queréis saber un poco qué hacer durante estos intercambios de idioma. Después, cómo conseguir estos intercambios de idioma. Pero lo que es imprescindible es que os soltéis y no tengáis vergüenza. Porque al final, lo importante es hablar. Y seguramente, al principio, estarás mucho tiempo sin hablarlo perfectamente. Pero la única manera de conseguir llegar hasta el final es practicarlo, 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 practicarlo. Y habrá un día que dirás, ostras, pues no se me da tan mal. Así que hasta aquí son los seis trucos, los seis consejos, los seis hábitos que os recomiendo para que vosotros también podéis ser políglotas, para que vosotros también podéis hablar varios idiomas a la vez. Nada más, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios. Y os recuerdo que os podéis pasar por el canal de MacAventuras si queréis más consejos para aprender idiomas. Un abrazo a toda la comunidad, es súper curioso. ¡Chai chie!